Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Corderito y estoy muy contenta de verte un día más en este tu canal. El día de hoy te traigo el segundo avance del proyecto Dulces de México. Este es un proyecto que originalmente se inició el día 14 de febrero y es comendado por Alma. Cada una de las integrantes eligió un dulce típico de nuestro país y en base a eso se acomodó la categoría para seleccionar los productos. Los links directos a su canal y a su perfil de Instagram van a estar aquí abajito en la caja de información. Te voy a ir enseñando los productos. Espero darme a entender porque esta es la tercera vez que lo grabo. De hecho, mira, ya está toda colcha así, manchada, pero ni yo misma me entiendo. Entonces espero aterrizar mis ideas y compartirte contigo estos avances porque pues ya llevo mucho tiempo y ya tengo varios terminados, así que es momento de sustituirlos. Vamos a comenzar por categorías para hacer esto más, pues más ágil. La primera categoría es Borrachitos y es un producto rojo que te embriague de placer de lo mucho que te gusta. Yo elegí este delineador de Italia Deluxe. Es un delineador negro que seca, es indeleble y me gusta. El objetivo no era terminarlo, el objetivo simplemente era usarlo y se cumplió a lo largo de cinco meses. Mira, de hecho ya cuesta trabajo hacer el trazo. Lo usé, lo usé un par de veces cada mes, no lo usé hasta terminármelo, pero estoy contenta con el resultado. Así que este producto se va. Va a ser sustituido por este de Cosmetic Love que es el rojo último que me queda de todos. Este fue un regalo, un paquete de diez y este es indeleble. Aquí puedes ver que están las ventanitas. Vamos a prender la lámpara como siempre en estos videos para que veas bien. Y mira, tienen bien poquito producto, 2.5 gramos. Aquí está. Y mira, ya viste. No va a ser nada fácil, difícil que me lo termine porque pues tiene poquito, es indeleble. No es de larga duración. Si seca en mate y si es indeleble, pero tomas agua o comes, luego luego se va. Así que el objetivo de ese es terminarlo. La siguiente categoría era Glorias. Glorias es un producto favorito o que te guste mucho. Yo había elegido precisamente uno de estos porque dije que este año me tenía que terminar todos. Y había elegido este que si no estoy mal te lo enseñé en un video de productos terminados porque ya tiene mucho tiempo que me lo terminé. Estamos hablando que la introducción fue en febrero. Y es este. Mira, está completamente terminado. Le quité el retenedor. Ya está hasta seco. Me gustaba muchísimo. Este también secaba indeleble. De estos como, pues sí, como nude, como grisáceos. Me gustan mucho. Y ya no tengo ninguno de este tono. Así que algún día me compraré otro. Y ese producto lo vamos a sustituir por este. Originalmente lo iba a sustituir por este que es una sombra chinita. Una sombra líquida que de los productos que me regalaron. ¿Por qué? Pues porque mira cómo brilla la tapa y cómo brilla esto. Definitivamente es vibrante. Mira, desde que me lo regalaron y yo le hice el swatch. Luego, luego dije, esto es un dupe de Rossi. De Rossi. Mira, ya viste. Aquí se ve un poco blanquisco por la luz. Pero en el sol y en la luz natural esto es igual que el de Rossi. Como este rosita iridescente, tornasol. Está divino. Entonces yo dije, no, pues voy a usar este. Se me ocurrió agarrar esta sombra para hacerles la demostración o hacerles el dupe. Y resulta ser que está completamente seca. Así como lo ven y como lo oyen. Miren, hasta le quité el retenador para comprobarlo. Y pues ya no tiene nada. Ahí se ve perfectamente el fondo del envase. El producto está completamente seco en las paredes. Lo he usado una o dos veces máximo como delineador. He agarrado el producto de aquí. Nunca he agarrado el producto así como para hacerme un swatch. Mira, de hecho aquí ya casi no pinta. Y donde pinta, pues deja mucho producto. Por eso el swatch se ve más potente que este. Pero no creas. Porque si lo difuminas, pues queda igual. O sea, aquí se ve mucho porque le pongo mucho de esto que ya está todo seco. Mira, ¿ya viste? Pero así se veía la sombra de Rosy cuando era nueva. Obviamente, pues es construible. Tú le puedes poner más o le puedes poner menos. Pero, pues se secó. No es posible que un producto que se jactaba, ha dicho por la misma Rosy y yo soy fan de Rosy. Soy una fan de hueso colorado de Rosy. Y le creo todo lo que ella dice. Pues ella decía que estas tenían la misma calidad de unas sombras de alta gama. No lo creo. No lo esperaba, la verdad. Porque estoy consciente que, aunque yo no las pagué con mi dinero, fueron un regalo. Estoy consciente que el precio no era de alta gama. Pero también conozco que hay productos súper económicos que no le piden nada a lo de alta gama. No porque yo lo haya usado, porque casi no he usado productos caros. Pero son buenísimos. Y este producto no es bueno. Ya revisé los otros dos colores. Los otros dos colores no se me han secado, pero ya están pastosos. Así que si tú compraste estas sombras, úsalas o revísalas. Porque mira, ya no tiene nada. Úsalas, revísalas, porque esto se te va a acabar. Si no es que ya se te secó. Así que yo voy a usar esta lo más que pueda. Voy a tratar de quitarle lo más que yo pueda. A ver si es cierto que todavía se pueden aplicar. A ver si es cierto que todavía se quedan pegadas en el párpado. Y si no, pues se tendrán que ir a la basura. Y terminando esta, pues seguiré con las otras, porque me las tengo que terminar. Así que... Estos dos productos van. Estos dos productos salen. Y también para que te sirva de experiencia, por si tú quieres adquirir las sombras, las Reading Solo o las de Beauty Creation que vienen en esta presentación, las líquidas, lo pienses. Yo la verdad es que si las quiero, no te voy a decir que no. Si no las he comprado, no. Es porque no he tenido el presupuesto para hacerlas. No te voy a decir, ay no, no las quiero. Claro, ya tengo muchas. No son necesarias. Ay claro, cuando te gusta el maquillaje, todo quieres. Todo, todo quieres. Y yo soy una de esas. Y si no las he comprado, es porque he tenido otras prioridades. Pero, ahora que vi que se me secaron, pues sí lo dudaría un poquito. Me iría mejor por otras marcas, porque no es posible que las de Italia Deluxe tenga más de dos años con ellas y estén intactas. Me las he ido acabando, las he ido usando y están intactas. Si tú quieres comprar esas nuevas sombras, yo te recomendaría que te compraras uno, máximo dos colores y hasta ahí. Veas que con el paso de los meses no se secan, no se hacen piedra. Entonces sí, ya cómprate toda la colección si te da la gana. Pero si no, y si quieres tirar tu dinero a propósito, pues también hazlo. Es tuyo. Y que nadie te diga cómo gastarlo. Ahora, vamos con el tercer producto que es... Obleas. No. Glorias. Las Glorias es un producto favorito que te guste mucho. Bueno, pues yo tenía... Espérame. Ya revisé. Obleas es un producto favorito que te guste mucho. Bueno, pues yo había elegido este, el iluminador de Adara. Este iluminador me pasa algo raro. Mira. Ya se siente completamente hueco. No tiene nada. Lo uso. Claro que uso una cantidad ridícula. Nada más hago esto. Y lo difumino. Pongo un poquito más. Y lo difumino. Pero no uso mucho. Pero mira. Esto, si yo lo aprieto, ahí puedes ver que sale producto. Hace rato le estuve metiendo una aguja porque yo insisto en que esto tiene una burbuja de aire o un tapón de producto aquí. Que una vez que bote, esto se va a hacer súper flaquito. Porque mira. Aquí puedes ver que ya no tiene nada. Ya no tiene nada. El producto está completamente en las paredes. Nada más es eso. Mira. Así que este producto va a seguir porque yo digo que ya casi me lo voy a terminar. Ya no debe de tener. Y pues aquí está. Al último, cuando ya no le pueda sacar nada, como me gusta tanto, yo creo que voy a romper el empaque y a sacar todo lo que quede y lo voy a poner en un tarrito con crema. En un tarrito chiquitito con crema. Porque si lo corto, pues evidentemente se me va a secar. Así que este producto no sale, sigue en la contienda. Seguimos con jamoncillo o dulce de leche. Bueno, pues aquí habíamos elegido ese contorno de vivela en el tono deep. Pues no lo usé. La neta que no lo usé. En cinco meses lo habré usado como unas cinco veces y eso es mucho. No lo usé. Se me olvidaba. Me gustan mucho los productos en crema, pero este no sé por qué. Así que pues como no lo uso, no tiene caso que siga aquí ocupando una categoría y también va a salir. Ese producto lo vamos a sustituir por por este. Que es este polvo. No lo vamos a terminar. Ya tiene mucho tiempo y como ya tengo un nuevo polvo de Milani, pues ahora me voy a deshacer de este. Ya es hora. Ya es necesario. Tiene bien poquito producto. Aquí está. Tiene una capa bien, bien finita. Así que lo único es cuestión de que lo use. Porque aparte este lo uso nada más con esponja. No lo uso con brocha. Así que este me va a servir y también me va a servir porque la base que estoy usando en el proyecto Die Span, la base de Natura, me queda muy clara. Entonces no lo puedo sellar con el polvo de Saison porque me veo aún más blanca y no me veo bien. Entonces lo voy a sellar con ese y pues me lo voy a terminar de volada. La siguiente categoría es pulpas de tamarindo. Aquí tenía yo una pomada de cejas. Era una Frankie pomada. Las pulpas de tamarindo es un producto envasado en un empaque diferente. Y pues yo lo elegí aquí porque es una Frankie pomada y este es un empaque que originalmente era de una sombra de Maybelline. Un pigmento suelto de Maybelline. Así que aquí está. Me la terminé. Pues me quedaba bastante rojiza. Era mi primer Frankie pomada. Yo siento que para ser la primera me salió súper bien porque nunca se me echó a perder. Solamente que sí me quedó como medio rojiza. Muchas de ustedes me decían que mis cejas no estaban bien hechas. Y pues era este producto. Pero me lo terminé. Ay, perdón, perdón, perdón. Me lo terminé por el puro gusto de terminármelo. Y este, pues ahorita no voy a ser más Frankie porque este cuenta como un producto completo, terminado. Así que este sale. Y este ahora me lo voy a poner. Este también ya, este va a entrar en sustitución de ese. Tiene bien poquito producto. Ya casi no tiene, mira. Ya casi no pinta. Le tengo como que recargar mucho. Me lo quiero terminar porque ya tiene bien poquito. Todavía no le voy a quitar el retenedor. Pero le voy a dar duro, 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 duro a este para poderle quitar el retenedor y terminármelo antes de que, pues de que termine el año. El siguiente producto es chocolate. Es el corrector de natura. Y miren, aquí está. Aquí se puede ver las rayas. Me está costando un montón terminarlo. Un montón ver avances. Aquí se ven unas rayitas. Yo siento que son los avances. Aquí también que ya le estoy bajando porque este producto lo llevo trabajando desde el año pasado. Tiene mucha cobertura. Uso bien poquito. Yo siento que, pues no, es que la verdad no se ve como para decirte ay, es que yo siento que ya me lo voy a terminar o siento que ya no. Mira, ahí está. Pero de verdad lo ocupo y lo ocupo y lo ocupo mucho, mucho, mucho. Mira, pero yo por más que le hago así, pues no, no, no se pueden ver las paredes. Entonces, pues seguiremos trabajando en él porque no quiero que se me eche a perder. La siguiente categoría es limones rellenos. Si tú te vas a mi video de la introducción, yo ahí había metido una sombra verde que estaba en la paleta de Ariel, pero pues a esa paleta le salió hongo y pues la depuré. Así que esa categoría está vacía y ahora la categoría de limones era un producto que antes no te gustaba y ahora te gusta mucho. Y pues yo voy a meter este lip combo. ¿Por qué? ¿Por qué lo voy a meter igual? Pues porque lo uso junto, nunca lo uso separado uno del otro. Este no es tan mi favorito. Me gusta mucho, me gusta mucho, pero al principio era mi favorito por obligación porque era el único delineador de labios que me quedaba. Ahorita ya tengo muchos, pero al principio, mira, de hecho ya está bastante... Mira, yo le hago así y ya está bastante usado, mira. Pero yo lo estaba usando nada más para delinearme mis labios, poquitera la mujer, porque yo decía ¡Ay no! Si me lo relleno me lo voy a acabar luego luego y es el único que tengo. Entonces, y aparte porque se seca. También como las sombras estos lápices se están secando así que también usa tus cosas. Mejor úsalas y no que se sequen y ya no las aproveches. Entonces, yo me delineo los labios con este, me relleno como las comisuras y me pongo este y me queda un efecto tan bonito. No, no precisamente con el labial de Rosy porque me queda muy clarito. Se ve bonito, pero no. Pero este es como el tono ideal de estos cafés para mi tono de piel. Mira, ¿ya viste? ¿Ya viste qué hermoso se ve? Y así se ven los labios, se ve divino. Cuando traigo mucho maquillaje o cuando no traigo maquillaje me encanta esta combinación. Y este labial era un labial que no me gustaba mucho. Es el French Toast y mira. Te voy a quitar la lámpara para que veas que ya le llegué a las palabras de Abón. Aquí están las palabras de Abón y ya pues ya se las voy a empezar a desbaratar. ya se las voy a empezar a pues sí a a borrar. Lo vamos a marcar pero mira ya te puedes dar una idea porque apenita si se le ven las letras de Abón. ¿Ya viste? Así que vamos a usar este y el último producto es la categoría que yo elegí que es merengues un producto rosa pastel o que huela mucho a dulce y yo había elegido esta base de Adara Paris es una base para sombras al principio yo la quería usar como una sombra muy bonita de Ace Beauty que me terminé pero no esto sí a su nombre lo dice base para sombras entonces la tenías que sellar porque se cuarteaba se hacía pegajosa y la usé como eso como un primer no precisamente con sombras rosas pero con otras de otro color no la terminé estamos hablando que es un uso de cinco meses y aparte no estaba llena porque pues la usé desde el año pasado y mira está completamente vacío porque pues yo la aplicaba con el dedo ya ves que yo soy mucho de hacerles con el dedo entonces yo la iba a hacer así pues la fui limpiando y ya no tiene nada y como ya van ya grabé ya había grabado este video pues ya le había agarrado el poquito producto que quedaba entonces este se termina y lo vamos a sustituir por este este es un jumbo de abón en el tono pink es un tono súper bonito está completamente nuevo mira igual no le puedo meter más la punta y te hago un spoiler de mi proyecto que tanto es tantito ya me terminé el bálsamo que metí ahí así que este me va a servir como bálsamo nocturno porque me gusta mucho mira lo difuminas y te queda bien bonito pero también me va a servir como como rubor lo quiero como rubor en crema rubor en base para también darle un plus al rubor de Saison que no pigmenta tanto entonces pues siento que así voy a potencializar el el otro producto y me lo voy a terminar más rápido y pues recapitulamos nos terminamos tres productos y salen dos y al final pues quedan estos objetivos para la siguiente actualización que no sé cuándo sea verdad pero esperemos que en dos meses o en el siguiente mes si en el siguiente mes ya me terminé esta la hago si no será hasta dos meses y pues yo espero terminarme esta obviamente este y este estos tres productos para el siguiente mes así que pues vamos bien si hubiese yo hecho la actualización antes pues siento que ya tuviera más avance pero pues ni modo es lo que hay y pues espero que hayas llegado hasta este punto y si es así me regales un dedito feliz gracias gracias de todo corazón por estar aquí por todo tu cariño que me das créeme que yo lo siento y que es muy importante te hace y te apapacha el corazón así que me voy nos vemos en el siguiente video y bye 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 Y ya está.